Internet es una fuente que utilizo bastante, tanto como para estudiar, como para hablar con mis amigos, o para buscar información sobre diferentes tipos, como la sexualidad sería uno de ellos, que encontramos diferentes foros donde la gente comenta cuando tienes algún problema y tú te puedes sentir identificado. También no creo que pudiera vivirse el Internet, porque es que ahí lo tengo todo, digámoslo así, para estudiar y todo, y es algo que me aporta mucho en mi vida, porque a partir de ahí aprendo cosas nuevas que me pueden ayudar a lo largo de mi vida. Las redes sociales es un medio que utilizo bastante, como sería el Facebook, para relacionarme con mis amigas sobre todo, y creo que estoy bastante enganchada. Me come mucho tiempo, tanto estudiando como para compartir tiempo con mi familia. Es un vicio. Y lo uso bastante para también comunicarme con gente que no tendría relación si no existiera estas redes sociales, a pesar de que ellos están lejos o por tiempo que ha pasado que no mantenemos relación, gracias al Facebook sí que la mantenemos. Y es un vicio del que no me quiero desenganchar.